Ahí es donde yo vivo, ahorita andan hacia la casa de la provincia. Ah, de proyectos también. A mí me gustaba porque las escuelas dominicales para mí me mandaban porque tenía que ir, era la nieta del pastor, tenía que dar el ejemplo, y me mandaban. Y a mí me gustaba porque había una hermana que era como el esposo del alcalde de ahí, y ella daba buenos regalos. Una vez hizo regalos, y a los que participaban y las que contestaban las preguntas iban a ganar regalos, y yo no contesté nada. No me extraña. A mí me gustaba, o sea, no me gustaba eso. No me extraña, no se te quedaba nada. Ajá, y no ponía atención, entonces a todos los niños les dio regalos, yo era la única que me había dado, no me había quedado sin regalos. Y después cuando ya nos íbamos, me llamó ella y me dijo, venga, me dijo, aquí tengo su regalito, como que ya sabía que yo no iba a contestar. De consolación. Y en cambio a mí, ¿no? En cambio yo hasta doble refrigerio me daban porque me aprendía bien todo. Pero ya, ahora si me pregunta uno, no me sé ni uno porque... Pero yo sé a la vez y no sé. Ajá, ya va. Yo sé a la vez y no sé. ¿Y qué pedo de las niñas vivas que dos veces a la vez y a la vez? No, lo que pasa es que era inteligente, yo siempre fui inteligente. Pero me me gustaba cuando daban galletas con fresco, me gustaba cuando daban santo. Igual que la Sofía, ¿sabes por el refrigerio? En mi caso, fíjense que fui alumno de la Escuelita Bíblica, en la Iglesia Cristiana. Y después con el tiempo yo fui maestro de la Escuela Bíblica también. ¿Fuiste maestro? Más pegado. Más pegado. ¿Sabes cuál le cayaste? ¿Y vos, Sofía, a qué iglesia ibas? Sofía. Digo, Wendy. ¡Ey! Y se me queda bien la oricela. No le digo. No, yo iba a la católica. ¿A la católica? ¿Es de pequeña? Sí, iba con mi abuela a las asambleas. Y a misa. Y a catequesis, pero a medio año me quedaba. Por eso nunca hice la silla y las retiros. Nunca alcancé a hacer la primera comunión ni nada de eso. Porque como me aburría después, ya no quería ir a catequesis y ya no la hice. O sea, que al rato te aburrí también del 4K. No. Dice la gente que habla de choteando anda ya usted. No, sí, digo. Que solo choteando. ¿Ella dijo? Ella dijo. Yo no lo dije. Yo no vacilaré, le dijo. Ajá, que solo vacilar. Ahora que conseguimos de necesidad, dijo yo, choteando anda. Pero es que dijo que solo iba por un tiempo porque después tenía pensado seguir estudiando. Vaya, pero ahora eso ya pasó. Pero en inglés. A nosotros, a nosotros compartirlo lo había dicho. No, pero si yo iba a vacilar. Pero que largo tuvo así el boleto. Ajá, y él. No, este, metas, metas económicas, así como de algo que quieras hacer. Lo que le dije, este, mi, como que casa propia. Y se le queda viendo. ¿Esta casa de quién es? Heredada de ella. Y de la Sofía. Y de la Sofía. Y de la Sofía. ¿Usted es de acá, de San Isidro? Sí. Toda la vida, nació acá, vivió acá, su mamá vio de acá. Pero si nació usted acá. Sí, aquí naciste. Ah, ¿también? Yo te dije mami. No, mami. De una hacienda a La Presa, que pertenece a Tongo. Ah, pero siempre en el área de Santa Ana, acá sí, Santa Ana. Yo te dije de la prensa, Dios mío, la madre de Santa Ana. Yo te llamaron bien. Pero yo sí nací aquí. Ok. ¿Y el papá de ustedes también, de la de acá? No, de Ati, quizá ya. Ah, ok. ¿Y andaba haciendo usted por allá? Trabajando, trabajando. Dice que una vacuna le puso el andar, que se enamoró. ¿Y quién le echó? ¿Y él a usted o usted a él? Pues tanto insistió que. No, la ves. Sí, se puede, si se puede. Sí, 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 sí. Y miren, lo más bonito va a ser que cuando ella me venga a decir que sí, yo le voy a decir que no. Entonces, ¿él se vino y se estableció aquí con ustedes? Sí, él se vino. Y luego pues, la estructuramos quizá como. De novia un poco de tiempo. Y se acompañaron. Y vino la gente a arruinar el matrimonio. Pensé que, pues, yo lo pensaba hacer así. Hogar. Ajá, entonces, pero, pues, soñé embarazada y me dice. Ah, le digo, mira, estoy embarazada, creo. En Siria. Gloria a Dios. Y no, le dijo, vamos, mándate el examen y me decís. Ajá, va, chis. Me hice el examen, ¿verdad? Ven, me voy por un ratito. Y sale, ah, va. No, va. ¿Y qué hacemos? No, lo vamos a ir juntos. Ajá. Entonces ya mi otro hijo tenía cuatro años, ya, su abuelito. Tremendo. Se puede decir el segundo, el segundo hijo. Y, pues, y le digo yo, pero traigo a mi hijo. Sí, no, sí, no hay problema. Y me gustó el hecho de conocerlo quizá en el noviazo porque fue un hombre siempre bien responsable. Éramos novios y sabía que yo tenía mi niño y me decía, Tomá, este, te voy a dar con tu hijo. Ajá. Entonces todo eso fue... Sumando, juntos. Eso fue como, ajá, entonces el niño no lo quería. Y me decía, ¿cómo me ganó tu hijo? Bueno, hombre. ¿Qué le gusta? Todos somos así. Ven ahí. Eso queremos. Yo le dije, este, pues, traele esto, este, este, y hace esto, y este, y se lo fue ganando. Pero no dejé que le dijera a papá porque él ya conocía a su papá. Pero no quise como... Y lo aceptó, gracias a Dios, lo prohibió. ¿Verdad? Hasta el momento en que pudo, ¿verdad? Apoyó en lo que pudo. Y este, pues, lamentablemente, la novia se ha querido. Y, pues, lo perdí. ¿Verdad? Y, pero aquí está. Lo que está. Para salir adelante y con mis hijos. Vale. Esa fue. Qué bueno. Tienes una madre luchadora. Yo miro mucho a las personas así que luchan por los hijos. Yo he conocido muchos casos de madres que a veces, aunque los hijos mejor los han regalado. Y casos en los que madres han luchado a salir adelante por sus hijos. O sea, yo miro mucho a las personas así. Es un intento. Sí, en mi ámbito laboral, vemos mucho a las personas. Vemos mucho eso. Las necesidades de la gente. Muchos casos. Pobreza extrema. Chiquitos a todos. Mamás que se van y dejan sus hijos con una tía, con una abuela. Y, no sé, da como... No, está bien. No, a mí no me da mal. ¿Dólen? Sí. Ajá, el hecho de que no luchan por ellos. Tenemos casos donde dejan los niños pequeños, hacen su hogar, se van y los hombres no afectan a sus hijos. ¿Cómo los dejan? Ajá, los dejan y empiezan a hacer su hogar, ¿verdad? Ellas solas, entonces uno allí entra, ¿verdad? Ya entra, ya... Llámese con la policía, con la pina, ¿verdad? Todos los derechos de niños los vemos nosotros. Y en eso sí nos metemos bastante. Obligar a ser responsables. Obligan a ser responsables a los... O no tanto así. No, lo que nosotros hacemos es de que reportamos o ayudamos lo que podemos. Porque ha habido momentos en que nosotros pedimos para ellos. Porque, este... Hay casos en los cuales no se puede. Sí. Hay casos súper extremos y hemos pedido a veces para ellos. Y hemos logrado, gracias a Dios, con el uniforme, nosotros teníamos donde nosotros queramos. Y nos haces eso, gracias a Dios. Y apoyamos bastante, ¿verdad? Pero no es una área que le corresponde a usted, lo hace como labor social, quizás. No es mi área. Sí, es su área. Es mi área. Y como todo es San Isidro, ¿verdad? Entonces, está la compañera de Tania, que ella ve... Ella te son sonante. Entonces, por lógica, trabaja, le tiene amor a su zona, pero también hace casos muy especiales, ¿verdad? Y juntas, hey, miren, no tiene un caso de... Bien, miren, sé qué tal cosa. Ah, va, chido. Entonces, ahí nos apoyamos las tres. Está Wendy, que es nuestra compañera. Y ya que decimos de Wendy, ¿cuál fue la relación de Wendy con Heidi, que no se llevan tan bien ahora? Dice, según lo contó ella, de que se llevaban bien, que el papá de ella la pasaba recogiendo hasta para ir a la playa. Sí, mi mami sabe todo eso, pero no conté nada más. No, por eso. Yo digo, ¿cómo lo vio usted de afuera? Dice, ¿sabes qué? Pues la niña estaba bien pequeña. Yo siempre le he dicho Nayeli a ella. Nayeli. Por Nayeli la conocí a ella. Ah. ¿Qué se llama? ¿Se llama Wendy? Nayeli. Wendy Nayeli. La niña... Ah, pues por razón no le cago. Sí, ese de que... Ayeli... Ellas vivían en mi zona, en mi área de trabajo. Entonces, yo empecé a ser amiga con la mamá. Ah, ok. Entonces, y luego, este, ella, pues me ahonda la muchacha, la mamá, y empecé a hacer amistad con ella, ¿verdad? Entonces, este, le decía yo, mire, ¿cuándo salimos? Y lleguen sus niños, porque ella era mamá soltera. Ajá. Y tenía tres hijos. Entonces, este, empecé a hacer amistad con ella y todo, y le dije al papá y mis hijas que cuando nos sacaban. Ok. Y él tenía un chupico y le decía yo, vamos. Pero, no, vamos, vamos, quiero ir con ella y quiero que salte a los niños. Entonces, así fue como empezamos a hacer como una amistad. Ah, ok. Pero, ya cuando la niña creció, pues, como que... Ahí hubo las diferencias que hubieron. Como que no, no... Siempre veía como a esto, como así, como... Ay, eso me gusta, eso quiero tener, y así, ¿verdad? Porque un día me encontró y me dice, mire, y la foto que tienes ahí con un vestido así, ¿a usted se lo compró? ¿A dónde se lo compró? Y yo, ay, no me acuerdo. Entonces, y es que yo lo he visto y estaba muy bonito, yo. Entonces, después me contaron ellas, mira, yo no me metía mucho, no soy mucha de las redes sociales. Y me dice, mira esto, mira este otro, y mira esta niña, esto, mira, y un día hasta se puso Wendy Martínez, algo así, o Nayeli Martínez, y me enseñaron él. Y yo, ¿y por qué? Y me dijo, es que fíjate de que...